¿Usted cree en los brujos, en la brujería, en que hay partes embrujadas? ¿Cree en todas esas cosas? A mí me cuesta mucho, por eso le pregunto. Vamos, que aquí hay un experto que siempre nos cuenta cosas que nos hacen descubrir otros mundos, en definitiva, que nos hacen ver otras cosas. ¿Las creamos o no? Pero nos abre los ojos de manera distinta. Aquí está César Parra, experto en esta materia. ¿Cómo está, don César? Don Alfredo, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, pues, empezando ahí viene el año. ¿Existen las brujerías? Por supuesto que existe. ¿Quién lo afirma que existen? Anda a los pueblos que yo te mandé al listado de pueblos y pregúntale a cualquiera de esas personas y te va a dar cuenta de que hay pueblos que literalmente viven en pos de la brujería, se cuidan de no cometer algún error porque pueden ser dañados. Y eso siempre es así. Pero eso, al creer en la brujería hay que creer en los brujos también. Absolutamente, ese es el tema. Y eso es lo peligroso. De ahí viene el dicho, pues tú sabes. No es bueno que hay un brujo caray, pero que de haberlo, los hay. ¿Cómo uno se da cuenta cuando la otra persona es bruja? Guau, difícil pregunta. Hay ciertas cosas, dicen que hay modos prácticos. Por ejemplo, si tú colocas una tijera en la puerta de tu casa, detrás de la puerta, el brujo no va a poder salir. O si pones la tijera abierta debajo del almohadón del living, el brujo no se va a poder parar. Y te va a tener que reconocer su identidad de brujo para pedirte permiso para retirarse. Por ejemplo, cosas muy sutiles. ¿Tú has conocido a un brujo? Guau, por la pega que hago, sí, pues, Alfredo. Muchos. De todas clases, blancos, negros, etc. Muchos como ¿cuántos? Ahora, mira, esa pregunta no te la puedo responder. Lo que sí te puedo decir... Exacto, pero hay bastantes personas que se dedican a esto. A eso es a lo que me refiero, no a lo que me digan una cantidad. Pero mira, básicamente todos manejan los mismos conocimientos. Lo que define a un brujo negro, a uno blanco, finalmente va a ser el camino que ellos tomen, la decisión que ellos tomen, el camino que ellos tomen. ¿Qué lugares están embrujados en nuestro país? A ver, mira, vamos a hacer un repaso, pero ojo, que un lugar esté maldito no quiere decir que haya brujos solamente. Por ejemplo, tenía hoy día que traer a colación el tema de alto auspicio. Tú sabes que alto auspicio logró después de muchos años independizarse como comuna de Iquique. Por un tiempo fue una barriada de Iquique. Y pareciera que, de algún modo, la maldición lo persigue a este pobre pueblo de una manera increíble. O sea, cuenta primero el tema del chacal de alto auspicio, las princesas del desierto, fue un asesinato que conmovió a este país. Si tú haces un simple ejercicio en YouTube y pones accidente alto auspicio, incendio alto auspicio, te vas a dar cuenta que es una cantidad de accidentes, de incendios que va más allá de lo normal. Yo solamente quise traer uno a la memoria. El 25 de enero se está conmemorando hace poco un nuevo aniversario de lo que fue la explosión de lo que eran los almacenes de Cardoen, de la empresa Cardoen, en alto auspicio. Murieron al menos 18 personas en el acto. Fue una explosión que simplemente pulverizó todo. Es más, ese lugar se ha vuelto en un enclave maldito. Los chicos van, se pasean, les gusta ir de noche, etcétera, para ver si sienten algo. Tengo algunas imágenes de apoyo ahí por mientras. Veámosla, ahí está. Y mira, este tema se trató muy mal, porque después de la explosión, la empresa, digamos que no dio la información inmediatamente, no fue fluida la comunicación desde la empresa para con las familias de los funcionarios. Y se hablaba de desaparecidos. Cuando tú preguntas a cualquier persona en alto auspicio, se sabía que esas personas simplemente habían sido desintegradas por la explosión. Y hasta el día de hoy, como tú puedes ver, van los chicos, este es un video amateur, van los chicos, se pasean por las ruinas de lo que fue este polvorín, literalmente un polvorín. Es ahí donde se crearon las famosas bombas de racimo. Y claro, siguen, mira, fíjate por favor en los muros. Las huellas de las detonaciones, todavía se ve, la explosión fue demasiado enorme. Literalmente el lugar se convirtió en segundo en un infierno. En un infierno. Así es. Y bueno, todos dicen que se sienten presencias de noche, Ah, en la actualidad yo lo hace. Absolutamente, absolutamente. O sea, si yo estuviese en Antóniquique, iría a hacer un tour allá. Lo más probable es porque sentiríamos cosas, escucharíamos cosas. Fueron 18 personas que murieron de un modo tan repentino, que ni siquiera saben que todavía están, no se han dado cuenta que están muertas, hasta el día de hoy. Entonces su presencia queda ahí. Absolutamente, absolutamente. Y en Salamanca también dicen. Pero vamos, te invito a que vayamos primero geográficamente. ¿Cómo no? Pampa Unión. Pampa Unión. Pampa Unión. Bueno, en Pampa Unión, Pampa Unión es un pueblo en medio del desierto, un pueblo fantasma. Hay muchos pueblos que a medida que las carreteras se van afinando, dígase, se van haciendo como más rápidas. Cada vez estos pueblitos que servían de detenciones naturales en los años 30, vamos a ver a Pampa Unión, van quedando como pueblos abandonados, pueblos fantasma. De hecho, en algún momento lo vamos a ver, pero Pampa Unión queda exactamente al lado de la carretera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un personaje que destaca por sobre los demás. Estamos hablando de que ya en sí mismo el pueblo, Damián, tarde, noche, un pueblo, mira, ahí vamos a ver una visión hecha con dron. Fíjate, por favor, esto es lo que queda de Pampa Unión. Está el cementerio, abandonado, saqueado, están las ruinas del pueblo, al lado circula la carretera, y es en ese segmento donde los conductores de autobuses, los conductores de vehículos, adivina qué es lo que ven. Una novia de blanco, pero no cualquiera, esta va agarrando del cuello una cadena, como si fuera un perro, a un hombre, y lo va arrastrando a un hombre ensangrentado, con su ropa hecha jirones, ¿ok? ¿Y por qué esta situación? Mira, podríamos darle miles de interpretaciones, pero yo prefiero creer, conozco mucha gente que la ha visto, y hay muchos testimonios. ¿Y de toda tu confianza la gente que la ha visto? Absolutamente, dígase, déjame comentarte una infidencia, o sea, en el programa de radio que yo hago, nos llegan muchos testimonios, yo vi efectivamente a la novia de Pampa Unión, con tales y cuáles características. A mí me da la impresión de que a pesar de su aspecto malvado, es una mujer que quiere hacer el bien, me da la impresión de que ella se aparece en el momento preciso en que conductores de autobuses, camiones y autos se están quedando dormidos. Eso es lo que yo creo. Ya. Respecto a Pampa Unión. Ahora, si querés, podemos saltar a Salamanca. Salamanca, sí, me dijeron que me dan contado, eso queda en la región de Yabel, por ahí. Así es. Bueno, es que de Salamanca se cuentan muchas cosas. Para empezar, ¿cómo te lo digo? Se cree que la Salamanca es una sola. En realidad son muchas Salamanca, son muchos accesos a las cuevas de los brujos. Eso es en estricto rigor una Salamanca. Dígase un acceso al universo paralelo donde los brujos hacen sus cosas, etcétera, su ceremonia, su aquelarre, etcétera. Pero efectivamente, bueno, también hay cosas que se destacan. Por ejemplo, cerca de Salamanca está la famosa Raja de Banquegua, que es un sitio minero, una explotación minera, donde efectivamente se ven algunos fantasmitas. Te traje un video de un fantasma que los mismos, de hecho, en la misma explotación minera, ellos mismos lo dijeron circular. Ahí tú ves un perrito la noche, un zorro, perdón, y fíjate lo que va a suceder. Una especie, parece un remolino, pero sería un remolino demasiado extraño si fuese verdad. Y empiezan a envolver al perro. Sí. Y es una, a ver, ¿cómo te lo digo? Una aparición que simplemente no tiene explicación. Es un zorro, yo creo. Claro, y se dice que efectivamente sería por la Raja de Banquegua donde tú entras a la cueva de Salamanca de ese sector. Ahí está en el recuadro. Así es, en el recuadro, efectivamente, es como un pequeño remolino que empieza a envolver a este zorrito que no se va por aludido y simplemente prefiere retirarse. Eso sí, una presencia muy sutil. Y si fuera un guardia, efectivamente, si fuera un guardián esta cosa que está custodiando esa cueva, no lo sabemos, ¿es una posibilidad? Absolutamente. Pero ya tenemos un primer pueblo tomado por la brujería. ¿Con qué seguimos? Déjame buscar una que sea buena, que le guste a la gente. Curacabí. Ah, Curacabí. Guau. A ver, ¿qué te puedo decir de Curacabí? Literalmente hay un cerro detrás del cementerio que se llama el Cerro de los Brujos. ¿El Cerro de los Brujos? El Cerro, y es detrás del cementerio. En Curacabí hay un mundo aparte, que tiene sus costumbres aparte. De hecho, hay años, hay ciertos años, así es, hay ciertos, es este del cementerio que hubiera que había en la noche, y hay ciertos años donde hay como epidemias de suicidios, de pronto los chicos empiezan a matarse, incluso gente adulta, etcétera, 18, 20, por año, algo que no tiene proporción alguna. ¿Cómo decírtelo? Si en el fondo, Santiago tuviese la misma proporción que Curacabí respecto a los suicidios, significaría que en Santiago se estarían suicidando 200.000 personas cada año. Entonces, algo pasa ahí. Hay algo extraño. Algo hay. Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente, yo no quiero dar el nombre de ningún brujo en particular, porque es peligroso, peligroso tanto para mí decirlo como para la gente en su casa escucharlo. Pero la gente sabe que hay una animita en el cementerio Curacabí que tiene un nombre y es el hijo de un poderoso brujo de Curacabí. ¿Y sabes lo que yo creo? Que este brujo de algún modo ofrendó a su hijo para él quedar vivo. ¿De qué manera? Lo entregó. El día que él tenía que morir por su pacto quizás con Satán, entregó a su hijo para no morir él. Así de simple. Curacabí yo te lo describiría como un pueblo tomado por los brujos. Sí, absolutamente. Pregúntale, pregúntale a la gente. ¿Y San Vicente de Tahuatagua? Wow, San Vicente de Tahuatagua también es famoso por su fuerte presencia de brujería, Alfredo. Pero fíjate que preferí traerlo, destacarlo por otro aspecto. Es muy conocido el carabinero fantasma por allá. ¿Cómo es el carabinero fantasma? Imagínate lo siguiente, un hombre que ha cumplido su rol a cabalidad toda la vida, un carabinero de tránsito, un carabinero de provincia y muere en un accidente. Él tan rápido, volvemos al mismo tema de Cardón, tan rápido que simplemente él no se ha dado cuenta que está muerto y sigue efectivamente pasando parte, sigue efectivamente en la noche digamos cubriendo su puesto. Ha detenido a camioneros, ha detenido a conductores particulares, les pasa un parte que en la mañana cuando los conductores lo ven resulta que es un papel en blanco. Los conductores, obviamente que se han quedado sin sus documentos, van a alegar al tribunal, el tribunal les dice vaya a la comisaría, no les podemos decir nada. Llegan a la comisaría y los mismos carabineros le dicen vaya a buscar sus documentos, adivina dónde. ¿A dónde? En la nimita del carabinero muerto que ellos tienen ahí. Ahí están los documentos. Así es. ¿Eso te ha tocado verlo, comprobarlo? Nos tocó hacer un reportaje para la hermandad respecto al tema este de los carabineros fantasma. Donde más tuvimos testimonios reales fue en el caso de San Vicente de Tahuatagua, pero conocimos otros casos alrededor del país. Por lo menos hay seis o siete puntos en la geografía nacional donde estos carabineros fantasma se aparecen, siguen cumpliendo su deber, siguen advirtiendo a la gente, siguen de algún modo protegiendo a la gente. Quizás de supuesto accidente, no lo sabemos. ¿Y en Machalí qué pasa? Guau, Machalí también. De hecho, mira, en Machalí es tanto el asunto, creo que alguna vez te lo comenté, que de hecho hasta los mismos radiotaxis de la zona llevan una brujita en su escoba, porque ellos se identifican como un pueblo de brujos. Así mismo. Lo aceptan, lo asumen y es parte de su identidad. Pero lo que nos llama la atención es el Cristo de la Hacienda. El Cristo de la Hacienda tiene que ver con un personaje que efectivamente cuando se habla de la Hacienda estamos hablando de la Hacienda de don Vicente Sanfuentes. Don Vicente Sanfuentes efectivamente hace un pacto con el diablo para evitar que el diablo se lo lleve y construye este gran Cristo que se ha convertido realmente en un polo de fe y en un polo turístico de Machalí. La gente va por Millar e incluso yo he visitado el Cristo de la Hacienda del Feo. Dijiste que hizo un pacto con el demonio y qué pasó cuando... No le sirvió. Era demasiado tarde. Seguramente el pobre hombre nadie le dijo cuáles son las formas reales de evitar que un pacto se cumpla. ¿Existen los pactos con el demonio? Por supuesto que existen. ¿Cómo se hacen? No voy a hacer no me pidas que por favor haga yo aquí una especie de tutorial de cómo hacer un pacto con el diablo. No voy a contar cómo se hace. Me aludio te voy a decir lo siguiente. De manera simple. A ver. La forma más sencilla de hacer un pacto con el diablo es haciendo un círculo en el suelo dibujando un círculo en el suelo ingresando al círculo en el suelo y llamar al diablo por cualquiera de las formas conocidas o si no te sabías esas formas conocidas invócalo por su nombre. Ya, pero perdón. ¿Eso lo puede hacer cualquier persona? Cualquier persona. ¿Y el resultado es 100% seguro? 100% seguro. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Nunca la plata o los beneficios que tú obtengas por un pacto con el diablo van a ser correctos. Te voy a poner un ejemplo. El otro día me llamó a la radio alguien que me decía si yo hago un pacto con el diablo para que me dé los números del loto. Yo le dije hazlo, hazlo, pero intenta comprarte un auto con ese plata vaya a chocar o alguien de tu familia va a fallecer tu hijo va a morir a bordo de ese auto tu esposa o tú mismo es una ley dinero mal habido dinero mal gastado es maldición un círculo se ponerse al medio del círculo eso es lo que no me digáis que lo haya que hacer a la casa no, no, no estoy tratando no, recordar lo simple que es así de simple no, no sabía yo te estoy preguntando porque no sabía no se te vaya a ocurrir no, por ningún motivo pero escúchame un círculo se pone a persona en el medio lo invoca y pide lo que estime conveniente claro entonces ¿qué pasó con este señor Vicente Sanfuente? no sabía que las verdaderas dos únicas formas de librarse con un pacto es que te vele en vivo hay que meterte dentro de un cajón y tenés que conseguirte una persona tan valiente que sea capaz de toda esa noche espantar al diablo vible en mano ya o si no que al enterrarte tu cuerpo no toque tierra firme como Martín busca en el cementerio 3 de Playa Ancha ¿y qué cabí? ah es que aquí cabía el gran misterio de Chiloé Alfredo porque a ver cuéntalo todos creen que en el fondo sería la costa por decirlo así este de Chiloé donde están Cud Cacho etcétera toda esta serie de pequeños pueblos donde efectivamente los brujos tienen sus moradas bueno tú sabes que en Chiloé la presencia de los brujos es tan fuerte que es casi como una mafia siciliana o sea hubo un proceso los brujos de Chiloé a finales del siglo XIX porque literalmente tenían aterrada y tomada la isla ellos funcionaban igual que la mafia siciliana llegaban a donde un pequeño comerciante ¿cómo le está yendo compadre? bien gracias ¿usted sabe que le puede ir mejor? si es que no me interesa que le vaya mejor yo le puedo ofrecer que le vaya mejor ¿cómo? por la protección de los brujos usted nos da una cuota de una parte de plata y nosotros le damos la protección de los brujos y así llegaron a controlar Chiloé tanto así que el estado de Chile por única vez en su historia tuvo que intervenir en una zona del territorio nacional ¿es verdad que en Chile hay un hospital parece donde ¿cuál hospital es? no recuerdo te recuerdo más o menos generalmente el tema tú dices donde hay hay brujería hay ah maldición maldición yo si tú me preguntabas así sin venir preparado el hospital de Talca del maldito podrá pasar de todo no pero en Santiago hay uno ¿cuál será? no no mira no prefiero documentarme si quería hacer un especial de hospitales encantados el hospital San José no ahí es otro el tema ahí hubo mucha muerte y eso es un hecho pero no es que tenga un carácter maldito embrujado ah no hay presencia ahí hay presencia desaparecido por supuesto o sea piensa mostramos por favor imágenes de Kikavir señor director si alcanzamos pero ese es otro tema ahí digamos que era tan asido a la muerte que en el fondo ya quedaron malditos en lugares la presencia tanto de del cólera como la tuberculosis después avance un poquito más señor director o sea trae pura desgracia a estas cosas o sea a ver como te lo digo cualquier intento del ser humano por cambiar su destino el destino de su familia su destino económico de salud a través de la brujería trae un karma muy grande un karma negativo un karma que siempre va a ser negativo porque estás cambiando el curso de los acontecimientos o sea para empezar quizás si hay pobreza en ti si efectivamente te tocan malos tiempos si te tocan malos tiempos esa santidad es para que tú aprendas algo y tú al hacer brujería para intentar cambiar eso estás cambiando el curso de lo que sería tu propia historia y los que te rodean ahí está ahí está la famosa cueva de Quicabí muy pocos han llegado fíjate que yo admito a la gente que llega hacia allá porque casi ya no hay caminos hacia Quicabí estamos hablando de la costa oeste de Chiloé casi inaccesible hay muy pocos pueblos en ese sector yo te diría que uno de los sectores más inaccesibles y esa es la verdadera cueva de los brujos esa es la cueva de los brujos así es si tú me decís cuál es la salamanca de Chiloé es la cueva de Quicabí complicado sí pues pero si tú me dices si tú me pides cuál es una moraleja para el programa hoy día de esta sección es básicamente eso yo sé que es tentador la oferta de la brujería yo sé que es tentador cambiar uno el destino salvar a tu madre una enfermedad quién no querría hacerlo pero finalmente son otras las lecciones que tú tienes que sacar quizás de esos hechos pero si tú haces un pacto con Satanás para salvar a tu madre una enfermedad va a resultar va a resultar pero el tema es qué calidad de vida va a tener tu madre el diablo siempre te va a querer engañar claro vienen después las consecuencias quizás tú dices quiero que mi madre no muera pero quizás el diablo entiende eso de un modo muy hábil muy burladora como prolongar la agonía de tu madre indefinidamente vamos a volver con César Parra porque lo que cuenta realmente es muy interesante y son mundos desconocidos que él domina con mucha facilidad y que a uno realmente le cuesta entender pero si usted me pregunta a mí si yo también he visto cosas que no tienen resultado normal por lo tanto hay alguna brujería ahí así que vamos a volver con César ¿te le parece? como quieras Alfeo gusto saludarte igualmente con permiso hasta la próxima chau ¡Gracias!